graba, graba bueno, bueno bueno salida cortita hoy con calor esto es de diez y media aproximadamente ahora no lo llevo puesto pero aproximadamente bueno pues nada, aquí con maquineta a ver si se oye yo creo que ya se ve música cañerilla bueno, como va a hacer calor un litrillo de agua medio normal y medio disatónica intentaremos hacer como son salidas cortas intentar ser técnico no, porque técnico aquí no hay pero sí que haremos algunos de niveles una rampa que conozco muy buena está en una organización pero buena 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 para entrenar constante fuerte y bastante fuerte vale así que es lo ideal para meterse en esa rampa primero hay que calentar por lo menos media hora si no te asfixias porque es mejor pillarla un poco cansado pero que que la respiración el motor el cuerpo vaya súper ajustado ya que lleve rato cuando lleva la respiración y todo bien cogido vale bueno pues venga seguimos entramos en materia entramos en materia señoras y señores bueno este es el trocito de calentamiento está bastante guapo es un bosquecillo está muy cerca de la población está muy bien muy bien fresco aunque haga calor aquí no hay problema y ahora pasaremos a a una triadera de subida a ver para bajada tiene algo de técnico no mucho más bien raíces no hay piedras pero bueno no está mal eh para entretenerse no está mal bueno pues ahora tengo que buscar le dejé el otro día una señal en el camino para saber dónde está la triadera chiquitita la parte a la derecha todavía no a ver a ver si está todavía una rama de viaje como señal pero bueno ya intentaré verla esta murcinita me quedo un trago de agua seguimos bueno bueno a ver dónde está esto que yo me acuerde por aquí por aquí por aquí por aquí estaba aquí está la rama no continúa la rama no está pero bueno ya me sé el sitio que es esta es esta chiquita bueno bueno veis que oscure está y eso que está pleno sol fuera de esto del bosque esto lo vamos a usar como calentamiento para luego la fuerte que la hemos dejado un lado en la rampa que os dije que es la que voy a hacer fondo 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 de pulmón hay que tomárselo con calma ahora no hablaré mucho eh para que no me cueste más que no me cueste por aquí y y y y y y ¡No! Aquí ya salimos fuera al sol ¡Buah! ¡Madre mía! ¡Buah! ¡Buah! Ya estamos casi arriba, eh ¡Queda poco! ¡Uf! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hace calor y me cago en la hostia, bueno, seguimos, ahora un trocito de asfalto, hacer un poco de kilómetros y luego llegaremos a la cuesta de Marras que dije, pues venga, seguimos, es que quería que, que vierais la musiqueta que llevo, caña, 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 caña de la música, yo os dije que hay un canal, un canal no, un programa, se llama Rarma Radio y hay un montón de emisoras, en este caso es una emisora alemana, de Progressive, la caña, no hay anuncio, no hay nada, solo lo que quieres, ¿quieres música del 80? hay un canal del 80, ¿quieres música chilao? chilao, lo que quieras, el país que quieras, sin problema de nada, y la puede grabar, la puede grabar, venga, seguimos, a lo alto de la loma, venimos de allí y ahora nos vamos para allí, ahí empieza la bajada un poquito técnica, aquí no, pero luego donde nos metamos es lo que he subido antes, vale, mirad, mirad que vista más guapa, eh, como además el sol nos pilla detrás, se puede grabar, eso sí, hay una mierda de fumigaciones como todas las mañanas, hoy laborable, los domingos no suelen fumigar, pero entre semana te acribillan, pues bueno, pues nada, eh, ¿dónde está el Monsén? El Monsén está, mira, 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 a ver, se ve, creo que si cojo el punto de mira bien, pero las tres crestitas, aquello que son las tres, ahí está el Monsén, eh, bueno, ahí está el Trudoroma y el, las agudas, ¿vale? Bueno, sin más demora, comenzamos el descenso, eh, tranquilo y sin prisa, porque luego tengo el repechón ese, la madre de las cuestas, ¿vale? Venga. A ver, izquierda. Bueno, al menos esto está entre bosque. Por aquí, por aquí. Aquí hay que cambiar, que se ve menos, hay que cambiar los ojos, ja, ja, ja. A vista de turna. Por aquí. Por aquí. Casi se ve el sitio donde se baja. Bueno, bueno, ya hemos llegado, es poquita cosa. Bueno. Ahora hay que coger fuerzas para la cuesta. Entrago disotónica y para arriba. Venga. A por ella. Ahora intentaré no hablar en la cuesta, porque todo lo que se desfasase la respiración luego va peor, eh. No hablaré, eh. Aquí comienza la miga. Bueno, bueno. A ver cómo lo veis. ¿Cómo lo veis? Esta continúa. Sigue y sigue y sigue. Cuando llegas arriba más todavía. No se acaba nunca. Así que paciencia. En el restaurante. Cáncer y mi famoso. Normalmente, si no hay sol es más fácil. Con sol es más, cabrona. Venimos de ahí, eh. Con solos. En el restaurante. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ja! Se lo han conocido Bueno Pues ya hemos podido con ella Nos la hemos cargado la hemos perdido con ella con sol mientras ya no y ahora creo más cuesta pero ya no es tanta bueno de aquella manera no es tanta problema es el sol sin sol sea mejor no 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 sigue la cabrona no 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 aquí ya para abajo no seguimos bueno bueno ya vamos bajando todo lo que suba baja no 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 me han parado yo he venido ahí y me ha preguntado un hombre por el territorio bueno pues nada ahora tenemos que ir a dar con un camino de tierra pues decir otra vez para arriba bueno subimos con cuidado poquito a poquito pues venga seguimos venga que ya ha quedado poco venga hombre dale fuerte ya estamos subiendo la última tiradera luego queda alguna rampita pequeña plana al sol pero bueno es pequeña muy corta ya estamos subiendo la otra vamos al depósito venga a la derecha bueno ya estamos casi eh solo falta la grabación final bueno hemos acabado que hizo el ano bueno pues creo que 30 grados por lo menos hace porque hacía 23 cuando me costaba 2 de la mañana o sea había 23 grados en la calle o sea que es vamos tiene que haber 30 o 30 y algo vale bueno pues ha salido tengo aquí el desnivel que nunca lo pongo 377 positivos 372 negativos una hora 10 hay que quitar unos 4 minutos de 2 personas que me han preguntado una por el tanatorio y otra por las pistas de tenis y nada digo pues unos 2 minutos cada uno más o menos y ya está 10 kilómetros 110 metros marca hora hasta que llegue a casa 10,600 10,700 poca cosa en una hora 6 minutos vale pues nada pues aquí lo dejamos hasta otro rato vale venga hasta luego